Mi amor por ti, nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al año tuyo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al año tuyo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al año tuyo Nada cambiará mi amor por ti